¡Buenas! ¡Muchas tardes a ver en un nuevo capítulo de Fasturios, pero de trunquis! Bueno, estamos de trunquis, rapela, porque yo estoy un poco liado, la verdad. Le he dado a cargar y ya estoy todo tenso, tío. Había un bicho ahí abajo, le he dado una pata en el pecho y lo he dejado tumbado. Una pata en el pecho. Sí. Escúchame, han sido muy críticos la gente en los comentarios, que por cierto tenemos que aclarar que este vídeo está subido en los dos canales a la vez, ¿vale? Esta serie, lo vamos a ir aclarando un poquito. Esta serie está subida en los dos canales a la vez, todos los capítulos en los dos canales a la vez, para que lo veáis donde os salga del fistro, ¿vale? Vale. Dicho eso, han sido muy críticos la gente diciendo, oye, estáis muy centrados en la investigación y no estáis nada centrados en el tema militar y os estáis jugando ahí con los dos bichos atacándoos la cabeza y no estáis teniendo en cuenta todo el tema de militar. Así que, rapela, ¿qué hacemos? ¿Qué queréis, munición? Pues espérate. Pues espérate. Espérate. Te vas a cagar. Voy a poner aquí una fábrica de munición, pero volando. Se acabó la tontería. Ya está bien, hombre. Ya está bien con los biters, tío. Está muy loco los biters, ¿eh? Es que no... Joder, tío. Yo estoy cerrando por aquí, tío, porque esto es una locura, tío. Mira, va a poner un brazo rápido y todo, y ya va. ¿No le da la vida? Sí, sí que le da. Vale, voy a ir guardándolo en un cofre aquí, en plan guarrete, la munición, si te parece. Vale. ¿Lo roto? ¿En plan guarrete? Todos en plan guarrete. Vale, ahí está. ¿En plan guarrete? Munición que nos falte. Y si le pongo... Que no haya miseria. Le pongo a poner otro brazo, ¿eh? Más vale que sobre antes de que falte. Ay, 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 mira, mira, mira. Vale, munición. Y bueno, tendremos que centrarnos. Espérate, ¿cómo está el tema de investigación? Estamos... Bueno, se está investigando el water pump jack. Suena a que no sé lo que es. No, yo tampoco. Vale, tendremos que hacer ya la... Uf, ya está. Vale. Tendremos que hacer ya, a ver, investigación militar, velocidad de disparo de la bala, nos vamos a centrar en la torreta... Joder, hay que poner investigación verde que todavía no tenemos, ¿verdad? No, 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 si es que tenemos que intentar el tema de los buses, ¿no? Porque estamos aquí con el otro asunto bastante fastidiado, ¿eh? Hubo un comentario que me quedó marcado a fuego, aparte por las formas, por cómo... ¿Sabes qué? A veces la gente no dice las cosas de la forma más amable, que es como diciendo, oye, pero me puedes decir con, oye, por favor, te agradecería, ¿qué? Me hicieras que eso. Pero, ¿sabes que a veces por las formas no... Súper coherente, pero termina con, yoputa. Claro, o sea, un comentario todo bueno, pero resulta que luego dice, cabrones, ¿no? Entonces, como que, hostia, pues, se ha enfadado al final. ¿Qué? No, 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 estoy yo aquí. Mientras tú hablas, yo voy haciendo... Nos ha dicho que no hagamos buses, porque los buses, a medida que vas cogiendo, se va duplicando, ¿vale? La eficiencia de... Se va dividiendo la eficiencia del buffer hasta que al final el bolso es una mierda, ¿vale? Entonces, si hacemos un buffer que sea circular, o sea, que el final del buffer vuelva hacia atrás y conecto otra vez con el principio. Entonces, me parece una idea interesante, tío, no sé, ¿cómo lo veis? Infraestructura es una burrada de infraestructura, ¿no? ¿El que hacerlo circular? Sí. Claro, tendrías que hacer un buffer que vuelva por el otro lado. Vale. O sea, tendrías que hacer un círculo en tu base. Me parece bien. O sea, a ver, no sé, poniéndolo en plan pequeñito, en plan pequeñito, ¿vale? Si esto es la entrada, si esto es la entrada donde viene tu material, pues tú dices, vale, pues a partir de aquí voy a tener, por ejemplo, un buffer principal que va a volver por aquí, y se va a venir por aquí, y ya está, y vuelvo otra vez. Vale, y todo esto es porque pierde eficiencia. Claro, y tú aquí, aquí, estás metiendo el material por aquí. Entonces, siguiente buffer, pues aquí, hasta aquí, y aquí haces un tal, y haces así, ¿sabes? Siguiente buffer. Entonces, ¿cómo de grande hay que plantearlo? Pues yo qué sé, tío. Kilométrico, ¿no? Se me antoja kilométrico esto. A mí me gustaba más lo de los drones, pero bueno. Ya, ¿eh? Nos dijeron en comentarios, oye, no iba a hacer otro con drones, ya, pero es que no esperábamos que nos pegasen tan fuerte, la verdad. A ver, lo de los drones fue antes del tema mods, también hay que decirlo. Cierto, cierto. Lo de los drones fue antes que supiéramos que existía el BOBS. Sí. Que luego nos han dicho que hay un moto, ya más difícil, que se llama C-Block. Nada, lo que nos faltaba. C-Block, C-Block. Que claro, hemos dicho, bueno, pero si ya el BOBS nos están dando fuerte y flojo, es que, no sé. Lo que, sí, es que esta partida, desde luego, no se parece en nada a ninguna otra partida que ya ha jugado Factorio en la vida, ¿eh? ¿Qué cojones? Oye, tú estás haciendo aquí munición, ¿eh? No se lo sabes, ¿no? Sí, sí, pero he puesto otro, pues, vale, que sobre. Ah, vale, vale, vale. Que no me falte. Perfecto, bueno, ahora ya más o menos está controlado, ¿vale? El tema munición ya más o menos está controlado. Vale, investigación verde, tío, hay que empezar a sacarla ya, ¿vale? ¿Qué requerimos para la verde? A ver que lo compruebe. Vamos a ver luego, porque la gente se usa la memoria, pero yo no me lo sé. No, claro. Ahora yo ni me acuerdo, aquí está. Aquí, aquí, en el cuarto. Insertadoras y cintas transportadoras. Para eso hay que hacer un bus, ¿eh? Porque hace falta placa de hierro y engranajes de hierro. Bueno, el bus está empezando aquí ya, entre comillas, ¿no? Sí, de alguna forma, ¿no? Y los insertadores necesitamos... Lo que pasa es que hay que protegerlo muy mucho, ¿no? Porque, bueno, nos hemos cargado unas cuantas bases. Y necesitamos tarjetas de electrónica básica. Entonces, claro, para eso, esta serie va a ser larga, ¿eh? Espérate, lo que nos dijeron, lo que nos dijeron. Para ahorrarnos un montón de contaminación, teníamos que empezar a tirar ya para las placas solares. Vale, vale. Lo que nos dijeron, nos dijeron. Porque nos quitábamos toda la generación a través del carbón. Claro, y no hay bosque por aquí, entonces tenemos un problema con eso. Claro, que eso contamina... ¿Te parece que este bus principal lo dupliquemos, lo hagamos el doble de gordote? ¿O te va bien así? Yo lo veo muy pobre todavía, ¿eh? No sé, ¿tú qué pensarás? Hombre, el bus ese es pequeño, el bus ese es pequeño. Sí, pero hacer dos líneas al menos, ¿no? O diez. A ver, yo haría una, porque como va a hacer circular, al final se retroalimentará otra vez, ¿no? ¿O qué? Vale. Entonces, lo que podemos poner son más hornos y hacerlo mucho más largo, ¿no? Porque este bus principal podría ser eternamente largo, no habría ningún problema. Sí, sí, o sea, mira el mapa. ¿Te puedo poner marcas en el mapa, de alguna manera? Sí, 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 con el segundo botón. No, con el segundo botón. Ah, vale. Ahí te pongo A. Te he puesto A, ¿no? Vale. Ver. Confirmar. Vale. Digamos que lo que te estoy haciendo es marcarte la ruta que seguirá el círculo de buses. Un círculo, ¿vale? Un círculo enorme. Imagínate un círculo enorme, ¿vale? ¿Lo ves? Sí. Esto es una puta locura, pero bueno, vamos. De... No te voy a poner más, ¿vale? Simplemente para que veas la curva. Entonces, habrá que hacer un bus de hierro que siga una circunferencia en esa dirección. Vale. Y tiene que venir por el otro lado. A lo mejor podemos empezar haciéndolo mucho más pequeño, ¿eh? Porque eso que he dibujado yo ahí es gigantesquísimo. Claro. Me gustaría mucho además que se pudiera dibujar como en plan paint, tío. Vendría súper bien. Eso sería guapo, tío. Sí, en factorio sería súper útil. Vale, voy a quitar de aquí entonces lo que nos limita, que son estos muretes de arriba, y los voy a llevar abajo para cerrar por allí abajo. A ver si podemos trabajar aquí un poco tranquilos, ¿o qué? Vale, he cogido 400 de muros. Dejarnos en paz. Un poco. Vale. Son una agonía los bichos estos, tú. Agonía, ¿no? Pues agonía total. Agonía total. A ver, estoy viendo bichos por la izquierda o cosas mías. Ah, no, son puntos que yo he marcado. Vale, voy a quitar los puntos. Borrar. Borrar, porque ya queda claro, digamos, ¿no? Lo que quería hacer, ¿no? Tío, los muros. Soy un maestro del trazado de muros. ¿Qué has hecho? Un mier... Un... Un mierdón como un camión, ¿no? Agua pura, rendimiento combinado. O sea, hay agua pura, rendimiento combinado. Eh, sabrá Dios que quiere decir eso, ¿no? Porque yo no tengo ni idea. Vale. Un poco de... Alguna torreta me la voy a poner también. Yo creo que... Ya que... Como vamos a trabajar arriba, he de dejar aquí abajo unas torretas puestas que no... Y aquí tenemos ya... Uf, tenemos aquí petróleo también, tío. Bien. ¿Cuánto está de petróleo este rendimiento? Eh... 1.308. Bueno, no está mal, ¿eh? Estos tres, ¿eh? De crudito aquí, rico, rico, ¿eh? Sí, nos dan un pequeño margen, ¿no? Tenemos ahí por lo menos algo cerca. Vale, veo que se está... Sí, a ver, para copeta... La ciencia roja no va rápida, precisamente, ¿eh? Pero bueno, tenemos que tirar hoy por la fábrica electrónica, ¿no? Para poder hacer las cosas. Fábrica electrónica, sí o sí. Eh... Sí, a ver, motor de vapor, potencia de salida... Hay como una especie de segundo nivel de Steam. Mira, dale a la tecla T para ver la investigación. Espérate, hay un ataque por arriba, ¿eh? A ver cómo se defiende la base. A ver... Vale, se ha defendido bien, sin problema. Vale, ya... Mira, dale a la tecla T. Sí. Y mira la primera fila de investigación en amarillo, la última la de la derecha. Steam Power 1. Sí, lo veo. Vale, si le pulsas, verás que te da dos cosas nuevas, como una caldera nueva y un motor de vapor, como digamos que un segundo nivel. No sé, ¿hacemos eso para probar a ver si es mejor? Claro, lo que no nos marca es qué consumo tiene esto, ¿verdad? O sea, qué consumo, qué contaminación genera. Imagino que sea una barbarie. No, no, no. Y si tiramos directamente a por placas... Claro, tú quieres hacer esto porque solamente requiere de la roja. Pues tíral, ¿eh? Panel solar. Hombre, el panel solar es súper barato aquí, ¿eh? Porque simplemente con tarjetas electrónicas, que barra de acero y placas de cobre ya te sacan los paneles. Ah, bueno. El panel solar básico, claro. Pues también estaré bien eso, ¿eh? Pero hace falta potis verdes, tío. Mira, voy a empezar a ampliar este bus. Lo voy a poner un poco. Bueno, voy a ir investigando cosas, vamos a ir haciendo potis verdes, tío, porque es que hay que hacerlo. Vale. Por cierto, el tema de los hornos, nos dijeron, oye, ¿por qué no tenéis en cuenta que en algún momento los pondréis eléctricos? Para dejar más espacio, se lo refiere la gente. Sí, pero no sé yo, ¿no? Casi prefiero, cuando llegue el momento, llamar a los drones y tirar otro toma por saco, ¿no? Claro, lo tiras todo y lo vuelves a poner, ¿no? Es que me da una pereza supina eso, ¿eh? Es un poco complicado. Si vamos a hacer este bus, yo creo que podemos tirárselo con uno, ¿tú qué crees? ¿O no dará abasto la línea? Va a ser bastante risa si no da abasto. Hostia, espérate, espérate, espérate. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay placas en medio? ¿Qué has hecho? Yo nada, ¿eh? Lo ha visto la gente. Algo habrá pasado, está claro, pero yo no sé lo que ha sido. ¡Qué cabrón! Por cierto, claro, yo no soy el que craftea cosas rápidas en la mano ahora ya, nunca más. A ver, espérate. El que craftea, ¿quién es? Voy a poner una fábrica de electrónica de las básicas para, aunque sea, cargarla yo a mano, ¿vale? Y poder... Mira, voy a poner aquí debajo de la demunición para poder generar un poco de electrónica. Si no, para hacer brazos y tal, morimos ahí. Da muerte a pellizcos, tío. Esto viene ahí para acá, correcto. Vale, estoy haciendo yo esto. Y requerimos muelles y de lo otro. Vale, muelles tengo yo un capazo encima. Un capazo. La gente sabe lo que es un capazo. Un capazo. Hombre, un capazo... No sé lo que es. Un huevo. Un huevaco. Aunque un huevo tampoco te crees una expresión tan común en algunos países. No. Eso creo que es solamente español, creo. Una barbarie. Una barbarie, tampoco. Muchimo, ¿no? Muchimo. A reventar. Hombre, pues esto no va rápido precisamente. De hecho, ni ha arrancado a producirlo. Tenemos cable. Correcto. Uy. ¿Y esto por qué no se ha puesto en marcha? Ah, porque ya ha generado cuatro. Vale. Ok. Vale, pues necesito dos cofres más para irlas descargando. Estoy cerrando la base con muro porque esto va a ser la risa. Vale, vale. Me parece bien, tío. Me parece bien. En realidad esto es un trabajo en equipo. Vale, ya puedo generar el tercero para ciclo de una forma más eficiente. Ok. Bueno, esto me da paz. Vale. Bueno, entonces voy a poner yo los brazos para esta línea extra y debemos ver, claro, cuando el bug esté funcionando a tope, yo creo que esta línea principal no será capaz de llevar hierro a todos. Porque no sabemos cuántos hornos puede alimentar una sola cinta, ¿no? ¿Cuántos hornos puede alimentar una sola cinta? Mira, se podrá calcular 13,33 objetos por segundo, ¿vale? Y este hace una placa cada... Velocidad 1 es cada segundo. Claro. Vale, entonces podríamos poner en teoría 13 máximos. 1, 2, 3, 4... Bueno, yo he dicho claro y a lo mejor la gente dice que la unidad de tiempo de 1 es medio segundo. Claro, 13, cabrón. Si son 13 por segundo y tardas un segundo, pues son 13, cabrón. Claro, claro. De hecho, te sobra un pico. No sé si la velocidad 1 quiere decir que tarda un segundo en hacerlo, ¿sí, verdad? Claro, eso ya no lo sé. Entonces, esto entraría dentro de lo óptimo. 13 hornos. Rapela, están saliendo aquí unas cosas más locas en la investigación. Yo las estoy investigando todas, ¿eh? Para que te quede tranquilo. Tú leas ahí sin miedo a todo lo que salga. Es que cuando entres en el apartado de construir te vas a ver unas cosas más locas que la hostia. Ya, tío. Cosas que no sabes para qué son, ¿eh? Es como volver a empezar a jugar Factorio, ¿eh? De hecho, las series de mods en internet no son comunes y por algo será, ¿no? Yo creo que porque la gente no está acostumbrada, ¿no? A este tipo de sensaciones, ¿no? Y porque serán muy, muy complejas. Me da la sensación, vamos. Quiero decir, no es que seamos maestros, pero... No, no, ni maestros ni nos acercamos, pero bueno. Pero sabemos lo que hacemos, ¿no? De alguna forma. A ver, espérate. Bueno, sabrás tú, porque yo estoy un poco dando par de... Bueno, sí, o sea, tú me entiendes. A ver, tú estás haciendo aquí un montón de munición y ¿dónde la estás poniendo aquí? En un cofre. Vale. ¿Hay que rellenar alguna torreta o están todas bien? Yo he suminizado las que he puesto nuevas, pero no he rellenado las otras. 52... De todas formas, tampoco he visto el icono de falta de chicha por ahí. Vale, ahora faltan los brazos rojos. Aquí sí que falta un poquito, ¿eh? Aquí sí que falta un poquito. Vale. Vale. Uf. Estoy deseando morirme para cambiarme el tipo de personaje. ¿Estaría feo morir a propósito? No, hombre, no. Eso es súper bonito, tío. Yo lo veo... Es bello. Vale, pues horno listo. Tenemos entonces 13, que se supone que es el máximo que puede dar de sí. Vale. Pues todo esto de aquí arriba entonces sobra, pero lo voy a dejar por no guardar más las... Pero escúchame, si hacemos eso, ya replanteamos aquí todo lo que has hecho tú aquí de la construcción de tuerca, lo que has hecho de la construcción de munición. Todo esto se replantea. Claro. Y se pone aquí una de estas en condiciones. ¿Te parece que una es la salida del bus para que vayan todos por una sola línea junticos? Porque ahora tenemos en el lateral izquierdo y en el lateral derecho. Entonces que formen una sola línea, por lo menos. Sí, bueno, ampliable luego, ¿no? Y escalable. Escalable. ¿Cuánto tiempo? Sin decir eso, tío. Qué bonita la escalabilidad cuando es de verdad, ¿eh? Como el amor. Y aquí tengo toda esta porquería. Esto es tome. Vale. Mi personaje va tan lento que me estás dando de entera, ¿no? De entera, ¿eh? Qué palabra, tío. Me estás dando de entera. Eso sí que no eres del sur. Me enteras cuando algo te chirría en los dientes que te... Sí, sí, pero si no eres del sur no sabes ni lo que es, ¿eh? Yo lo sé porque, ya te digo, escucho algún podcast así de gente del sur. De gente del sur. Gente del sur. Gente buena. Gente amable. Gente de su casa. Gente apaña. Todo lo que gana se lo da la madre. Por cierto, nos han dicho que tantos radares es una puta mierda, que es una pérdida de energía, que te cagas. Sí, pero sin embargo veo que todos están investigando sectores. Yo no sé si están investigando todos los mismos sectores y la tontería es esa. No, están investigando sectores ya conocidos. Bueno, no, espérate, el borde todavía lo están ampliando. Mientras que estén ampliando el borde, sí que hay que dejarlos. Eso es lo que pienso, que en realidad no está tan mal... O yo me estoy perdiendo de algo muy serio o para mí está bien. No, tú sabes lo que pasa, que los radares tienen dos funciones. Uno, investigar el borde, ¿vale? Y van ampliando el borde. Y dos, redescubrir terreno con niebla de guerra, digamos. Vale, vale, vale. Vamos a tiembla de guerra. Entonces, claro, si las bases enemigas, por ejemplo, han avanzado, gracias a que vuelven a redescubrir la niebla de guerra, puedes saber que han avanzado. Vale. Vale, ya está la primera armadura, que esta estaría bien que te la hicieras tú. Bueno, aunque tú eres guerrero, tú subes y ya tengas puesta y todo, ¿no? No, no soy guerrero. ¿Qué era yo? Ah, sí, era guerrero. Madre mía. Tú eras fighter, creo, ¿no? Eras fighter, tío. Lo que peor me sienta. ¿Sí? Sí, se me da fatal ser fighter. Voy a poner aquí, para acumular unas cuantas placas de cobre, porque esto si no es la muerte. ¿Y los drones qué tan van? Bien, bien, ¿no? Los drones van puta madre. Me gustaría tanto tener drones ya. Vale, voy a hacer entonces alguna torreta más para podernos defender en esta ampliación que estamos haciendo en la base por arriba. Y ya podemos entonces empezar a crear una línea donde generemos las tuercas, los engranajes. Las tuercas están generando aquí abajo de momento, sí, pero hay que... Claro, por hacerlo en plan la chicha gorda, ya. O sea, tengo piedra encima, ¿por qué tengo piedra encima? ¿Para qué se usa la piedra? El ladrillo, ¿no? Vale, necesito que subas aquí cuando puedas para ver si esta forma de plantearlo te parece correcta. A ver, lo estoy viendo ya. A ver. ¿Es la línea recta? Sí. Ojo, ojo al parche. Que la máquina de asamblaje 1 ahora es más rápida que la máquina de asamblaje 2, ¿eh? ¿O no? Ah, no. Velocidad de creación 0,5. Velocidad de creación 0,75. ¿Cuál era? Claro, claro. 13,5, 6,7. Hostia, pero no sé yo... Me parece que el tiempo es más largo. ¿Por qué lo dices? 7,5 es menos que 0,5. Velocidad de creación... Eso es la velocidad, ¿eh? No el tiempo, ¿eh? Ya, ya, ya. Velocidad. O sea, ¿cuánto alcanza tu coche? 100 kilómetros por hora, ¿sabes? Claro, pero es que el tiempo luego aparece en la receta y pone 13,5 y el otro pone 6,7. A ver, entiendo que cuando pone velocidad 0,5 es que tarda 0,5 unidades de tiempo en hacer un segundo. Es decir, si para hacer una cosa necesita 13 unidades de tiempo, por ejemplo, yo qué sé, voy a mirar, ya que la gente está mirando mi pantalla, ¿vale? Me pongo en la misma pestaña donde se hacen los módulos de creación esto, ¿vale? Las máquinas de ensamblaje y lo primero que es, es un pico de hierro, por ejemplo. El pico de hierro tarda 0,5. Por tanto, el gris en hacer 0,5 tarda 0,5. Es decir, es que a lo mejor el pico es un ejemplo muy complicado porque es 0,5, pero a ver si hay uno que tarde 1. Diversidad de creación, mira, por ejemplo, el primer taladro, la perfora taladrador tarda 2. Pues esto tardará 0,5, o sea, 2 entre 0,5, que son 4, ¿vale? En hacer eso, en... ¿Lo entiendes o no? Y el otro tardará... Te lo voy a poner de otra manera. Mira, si tuvieras una máquina de ensamblaje nivel 3, que no la tenemos creo porque lo siguiente no es de nivel 3, ¿no? Y tardará 1, significaría que tardaría exactamente la medida que te pone ahí en hacer un objeto. Por ejemplo, si la medida que te pone es perforada de vapor y pone 2 segundos o 2 unidades de tiempo, que no sabemos si son segundos, yo creo que sí, son segundos. Pues significaría que la máquina de ensamblaje nivel 3, si pone tiempo 1, ¿vale? Velocidad de creación 1, va a tardar exactamente 2 segundos. La de ensamblaje nivel 2, que tarda 0,75, va a tardar un 0,25 más que la de 1. Vale. Y la de 0,5, o sea, la de nivel 1, va a tardar un 0,5 más que la de nivel 1. O sea, va a tardar la mitad. O sea, el doble, perdón, el doble. Perfecto, me ha quedado clarísimo. Pero yo me he explicado o no me he explicado. Es que me estoy poniendo muy nervioso. Sí, lo que pasa es que yo tengo como un poco de retraso y a lo mejor... Ah, vale. ¿Es retraso famoso de Mongolia? Ostras, tío. De mongólicos. No, mongólicos. Tú sabes lo mejor de todo esto, que te he hecho una explicación aquí de puta madre. Y ahora vendrá alguien en los comentarios y digo, oye, yo siento decirlo, pero sé que usted ha equivocado. Y te saca unos cálculos la gente de que te caga de bueno y se te cae a cara de gilipollas en el comentario y dice, hostia, que la caga. Voy a acercar a la micro para decirlo. Lo estamos deseando. Vale, si alguien quiere hacerme ahí una humillación... Mira, ¿qué te parece si empezamos a generar las tuercas? Esto es muy locura, poner aquí el generador de tuerca ya del tirón. Pero tío, espérate, 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 que empieza el buffer. Tú tienes en cuenta que el buffer es un círculo. Vale, vale. El buffer es un círculo. Por ejemplo, este es el buffer principal, yo qué sé, ¿vale? Y el círculo empieza aquí y se va para allá, se va para allá. El buffer se va para allá, rapela. Hasta luego, me voy con el buffer. Me voy contigo. ¡Hasta luego! Soy el buffer. Ah, no. ¿Ale vas? Cabrón, no corras. Vale, ese es el buffer. Vale, el de hierro es este, ¿no? Sí, pues yo qué sé, primero. Vale, entonces tú, la creación de hierro, que la traes de ahí abajo, y es ampliable porque hemos dejado todo esto libre para meter más, tiene que llegar aquí, tiene que conectar con esto. Y esto volverá en algún momento desde atrás y dará la vuelta. Y hará un círculo. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que aportaríamos solamente una línea y quedaría un poco rarete, ¿no? ¿Te parece que...? Mira, voy a poner un splitter aquí, ¿vale? Ah, pero pon un splitter, pon un splitter. Lo vertemos en las dos líneas. Claro, eso, bonito. Vale, vale, vale. Y aquí pongo unas torretitas o algo. Es que la gente me ha dicho, dice, Psycho es el capataz y Rapela es el obrero. ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¿Quién ha sido? Me cago en todo. A ver. Vale, esto lo vamos a rotar. Da la sensación de que si no lo... O sea, da la sensación de que no tengo ni idea de lo que hago, tío. Espera, espera. Bueno, te iba a decir, a lo mejor deberíamos hacer ya el círculo, ¿eh? Y terminarlo ya en un círculo. Venga, pues vamos a hacer un circulico. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Para abajo ahora, no entiendo? ¿O para arriba? Eh, no, para arriba, para arriba. Para abajo tienen la entrada de material. Yo no tengo círculo, tío. Llevo, buah. Pa' ti, pa' mí y pa' todos. ¡Fuah! ¡Fuah! Llevo aquí y voy a coger munición, ¿vale? Porque me parece a mí que me voy a quedar sin, en breve. Vale. Entonces, ¿esto quieres que haga una subida? Nos están reventando por abajo. ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ay, no, no, no! Mucho no es, mucho no es. Pero está dando por culo. ¡Ay, necesito la torreta! Me he quedado por fuera de la muralla. Y no tengo torreta porque no tengo engranaje de cobre. La placa de cobre. Voy yo para allá, voy yo para allá. Pero he puesto una torreta, un par de ellas, ¿eh? Voy a acercarme. Hay que se carga la producción eléctrica. Tío, mira qué lento va mi personaje. Me cago a este, tío. ¡Reviéntalo, reviéntalo, rapera! ¿Tú qué puedes? ¿Dónde está? Ah, vale, vale. Faltó una torreta ahí. Muerto. Ok. Venga, voy a poner entonces aquí. Es que el carácter está tan justico que no cae. Con poner una ya vale, ¿eh? Con poner una ya valdría. Vale, espérate, voy a ponerla. De hecho, espérate que la munición no tengo. Tengo que ir a por munición. ¿Puedes ponerla tú, Seiko? ¿No tienes? ¿Munición, sí? No, de torretas. Torreta no tengo. Olvídate que torreta no tengo. Vale, voy a por munición y voy. Y vuelvo. Ay, vale. Voy a hacer, por ejemplo, placa de níquel. Yo no sé ni para qué sirve esto, tío. ¿Níquel? Nickelado. Vale, aquí faltan muelles. Venga, estupendo. Yo lo estoy investigando todo, pero de verdad que no sé si esto es bueno o no es malo. Bueno, aprendemos todos. Sufrimos juntos, en realidad. Sufrimos juntos, ¿no? Claro, tío. La gente piensa que estamos... Como la selección española. Estamos sufriendo juntos. Por cierto, voy a traer carbón aquí para dejar de hacerlo con cofres, que esto al final es una guarrada, ¿no? Y de hecho, mira lo que te digo. Se están expandiendo los enemigos, tío. Un ritmazo. Ya, tenemos que ir... Claro, es que ir a limpiarlo no es una posibilidad. La artillería nos falta en seis millones de años para ponerla. No, la artillería, obviamente. Esto con llevar coche, uno dispara y otro se mueve, yo ya me conformaría. Sí, lo que pasa es que vamos a perder un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿tú tienes prisa? No. Ah, ya está. ¿De tranqui? Vale. Por lo menos voy a dejarlo ya ampliado que podamos llegar a meter por aquí su cosa. Por cierto, me vuelve a tirar unos lagazos interesantes del juego. No sé por qué, le pasa mucho factorio, tío. A lo mejor es cuando se amplían las bases enemigas. Acaba el tiempo y empieza a ampliarse las bases enemigas. Lo que estoy seguro es que pasa cuando hosteas. Cuando disfrutas de la partida sin hostear, no pasa. Deberíamos probar. Deberíamos probar a hostear yo una partida. A hostear yo una partida, porque yo creo que se puede, aunque... ¿Pero tengo un i7 que tengo que llamar a la NASA que me parece que es un PC o qué? No sé, a lo menos la conexión o puede ser... Tengo 50 megas simétricos, tío. Es una mierda, hombre. Tengo yo treciendo. De fondo, de hundo el pecho. ¿Que aquí estarán pasando 6 kilobites para arriba, 6 kilobites para abajo? No, a ver. Ni por gráficos ni por hostias, ¿eh? Porque yo he tenido partidas de mil millones de... Claro, a eso me refiero. Pero se ve que tiene un problema de sincronización entre el que hostea y el huésped, ¿vale? Y el host y el... ¿Cómo se dice? ¿Huésped? Y el hosteador y hosteador. Y los españolismos, adobe. Técnico. Vale, pues ya estaría eso. Más o menos defendido. Voy a hacer yo, mientras tanto, unas cuantas torretas. Yo necesitaría cintas. Voy a ir haciendo unas pocas. Cintas, no, no. Tengo, tengo, tengo. Tengo 6 cintas por lo menos, espérate. Se lo voy a echar aquí un cofre, ¿vale? Rapela, rapelando el... Mira. No, lo puede estar encima mía. ¿Te acuerdas que se podía... Ah, cierto, cierto, es verdad. No sé. No me acuerdo cómo era. Pulsando control, creo que era, ¿no? Toma, toma. 300 cintas. ¡Olo, olo, olo, olo! Bueno, para, para, loco, loco. Vale, y ahora lo que voy a hacer es la cuadratura del círculo. Vale, porque si aquí tenemos, por ejemplo, el buff, el buff, digo, el buffer de placa, dejamos dos de distancia y ponemos otro de otra cosa, ¿vale? Dos de distancia y ponemos otro de otra cosa. ¿Cuántos elementos crees tú que habrá? Más o menos, 6, 7, 8... Pues el básico... Que merezcan estar aquí, ¿eh? El básico serían 4, en principio. 4. Hostia, pero va a ser esto, va a parecer un escaléxtric, ¿eh? Es que, claro, el mod tiene más historia, ¿eh? Yo por eso te lo digo. Lo que veo yo es que luego, como saquemos más de 13 objetos por segundo de cualquier cinta, se va a vaciar. Claro, pero por eso es circular. Habrá que meter un... No sé. Vale. Sí, mira, por ejemplo, aquí esta se puede poner... Se pueden duplicar. Lo que pasa es que entonces faltaría la distancia entre ellas, ¿eh? Si dejamos 3, podemos duplicar luego las líneas. No sé si me comprendes, si me explico. Sí, te entiendo, te entiendo. Vale, pues márcalo, márcalo. Márcalo 3. Márcalo, me gusta. Este podría partir de este splitter, tranquilamente, y luego ya suministraremos por otra zona. Este iría para acá. Este iría para acá. Y para acá. Para fuera, para fuera. Hostia, esto no se puede petar, ¿no? Necesito... Uf, qué mal rollo, rapela. Qué mal asunto. Vale, pues ya estaríamos. Le damos para destruir los barrancos. Pero hasta que lleguemos a eso... Nada, las curvas... Me gusta mucho la curva esa. Me gusta bastante. Y vamos a hacer nuestra base en el interior de esta rueda, ¿no? De esta cosa. Claro, a ver, los barrancos nos están sirviendo, nos va a proteger un montón de zona de la base, que sería un coñazo, ¿sabes? Sería un coladero, la verdad que sí. De hecho, no tenemos... Es que no nos podemos abrir tanto, no hay cobertura suficiente. No, a ver, esto es provisional, ¿eh? Obviate que esto es provisional. Eso es. Y ahora esto volvería por detrás y ya está. Mira, mira cómo viene el hierro. Protege eso con una murallita por arriba, ¿puedes? ¿Tienes murallita o algo? ¿Tienes algo...? Eh... Pum, 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 pum... Murallas tengo muy pocas. 25. Pum, 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 pum. De hecho, Saiko lo puede abrir más hacia la derecha todavía para darle más espacio, ¿no? ¿Más hacia la derecha? Esta línea se va a cansar, esta línea, ahora veo que se va a cansar. Pero vale, vale. ¿A qué te refieres que se va a cansar? Que, claro, son dos líneas, tendríamos 26 objetos. Cuando vayamos mejorando la línea irá aumentando la cosa, pero muy despacio. Entonces, en el momento que saquemos más de 13 objetos por segundo, ya se nos quedará corto. Sí, claro, claro, tranquilo. Esto, a ver, al final lo que tú dices, esto es escalable, tiene que ser escalable. De momento, esta es la idea. Hacerlo circular. Me ha gustado la idea del buffer circular. A lo mejor no está todo el todo bien plateado, pero tener en cuenta también la gente que lo estamos haciendo sin haber visto ningún plano, ni nadie que lo haya hecho previamente. ¡Cuidado que viene un ataque super grande por arriba! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Lo que viene por ahí. ¡Va, va, va, va! Me da el parraqué, tú. ¡Cabrones! ¡Mira cómo se quedan parados las cintas, los cabrones! ¡Morís! Vale, vale, pero bueno, tenemos torretas para parar esto. Lo bueno es que no atacan a las estructuras de ahí arriba, siempre y cuando no pongamos estructuras, claro. Ah, es que se ha puesto aquí un nido, ¿eh? Se ha puesto aquí arriba un nido. Venga, vamos a petarlo. Vale, vale, voy a por munición, un segundico, para echarle las torretas también de vuelta. O sea, pues lo de poner cinta transportadora para que se quede enfrenado. Mira, sí, en vez de muralla vamos a poner cintas de esas, ¿eh? Vamos a hacer lo que decía el tío este. Se quedan enfrenados, tío. Ahí viene otro ataque, ¿eh? Cuidado. Vale, como se nota que ha mejorado la munición, ¿eh? Sí, ya te digo, ¿eh? Cabrón, que yo no llego tan rápido como tú. Ya, pero bueno, yo soy el... La punta de lanza. Madre mía, lo que cuesta romper eso, tú. Mira. Hostia, hostia, pero ¿esto qué es? Ah, que será una... Ah, que es verde, además. Ah, está hecho de adamantium, ¿o qué? ¡Dios! No sé, pero resiste... Hostia, me queda sin munición. No puede ser. ¿Qué cabrón? Yo mato a los bichos, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Vale. No tengo munición. Es que no tengo munición, rapela. Te puedo dar la mitad, espérate. ¿Cómo estás de munición, tú? ¡Uy! Te he perdido toda. ¡Hasta luego! Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Ya la tienes! ¡Dispara! Vale, vale. Que tienes que darle click derecho, tío. Sí, le he dado click principal. Menos mal, la peta. No es que se ablanda esta amarilla tampoco, ¿eh? No, pero peta antes, ¿eh? Pero en los bobs ponía algo de que iba a pasar esto. Sí, sí, sí. Había uno de los enemies. Overall. De hecho, si te pone el ratón encima, pone qué mod es el que está afectando a esa estructura. En amarillo arriba. Resource spanner overall. Riquísimo. Una idea fantástica. Bueno, yo qué sé. Para que la gente no piense que estamos jugando en modo fácil ni nada de eso. Que se vea la dificultad. Ya la está. No tengo munición. Y tú vas a dar apuntico de quedarte sin. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos para atrás. ¡Oh, viene un bicho! ¡Que yo corro menos, tío! Que se gasta muchísima munición, ¿eh? Guau, chaval. Vamos a necesitar munición roja, pero right now, ¿sabes? Y un camión lleno, ¿eh? Un capazo. Vete. Vaya por eso. ¿Vas tú solo? Sí. Soy el warrior. Y si muero, me voy a cambiar el personaje. También es verdad, que tú estás deseándolo. Quiero craftear cosas rápido. A ver, eh... Ah, no, todavía no se puede hacer la munición buena. Ah, que necesita tecnología verde, coño. Investigación verde. Ya te digo, no me lo cargo yo con la munición que llevo, ¿eh? ¿No? ¡Huye, rapila! Es durísimo. Pero voy a gastar la munición primero. Yo llevo 37 de munición. Que es todo lo que había, ¿eh? Vale. En los dos sitios. Yo me traigo también lo mismo, más o menos. Nada, me quedan 7 cartuchas. Me guardo un par de ellos por defenderte, ¿vale? Vale, estoy bajando. O sea, estoy subiendo. Hasta luego. Si te vas para abajo. Es complicado, tío. Eh, se van para arriba. Están migrando de una colonia a la otra, o algo así. ¿Cómo? Súper raro. Vale, estoy aquí, ¿eh? Ya estoy aquí. Vale, ya no te comunico. Vale, te doy la mitad, te doy la mitad. Atención. Ya lo tienes. ¿Qué carajo, tío? Venga ya, hombre. Qué pesados. ¿Y de dónde estaban viniendo? No sé, tío. Estaban como... Vieron un ataque por la derecha, pero bueno, parece ser que va para las torretas. Vale. Entonces, dentro del bus, ¿quieres que construyamos las cosas dentro o fuera del bus? ¿Qué prefieres? Fuera, claro. Tiene que ser fuera. Ostras, porque... Tiene que ser fuera, porque el bus va a ir rotando dentro. Ostras, qué difícil va a ser eso, ¿eh? Bueno, claro, luego... El bus es pequeño, el bus es pequeño porque están los acantilados, pero le hemos hecho así porque de momento no nos importa. Ahora lo que hay que hacer es meter, por ejemplo, el siguiente bus que va rotando alrededor. ¿De qué? Pues de cobre, por ejemplo. Vale, entonces, ¿te parece que a este bus principal le ponga un splitter y saque material? Mira cómo se ha parado la cinta, mire, mire. ¿Ves? Ya ves. Qué guapo. ¿Te parece que saque un splitter de aquí y empieza a derivar un poco el bus hacia la parte baja o está feo? Sí, 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 sí. ¿Ya puedes construir donde te hablas de ciruelos? Claro que sí. Vale, pues justo aquí, pegáis con la muralla. Para generar los engranajes, lo primero. Yo tengo cintas, ¿eh? Si no... Vale, voy a quitar todo esto, que ya molesta. Pero escúchame, no hagas... Bueno, has hecho aquí un pedazo de... ¿Qué he hecho? ¿Un pedazo de qué? De splitter de... Es que no splitter dos veces, porque ahora ya lo que has hecho aquí es una pareja de salida. ¿Por qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Mira, esto de aquí, yo lo quitaría. Este segundo carril. Ah, vale. No, lo decía por eso, por lo de duplicarlos, porque luego aquí en la fuente de entrada Saiko podemos poner dos entradas, en lugar de un splitter, que sean dos fuentes directamente. O sea, este splitter donde estoy yo ahora sobrará en el futuro, porque habrá dos líneas de aporte distintas, una arriba y otra abajo. Un buffer doble dando vueltas, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es que al final siempre pasa lo mismo, siempre terminamos jugando de uno y el otro está súper... Ya, a ver si tenemos la cabeza de hacerlo bien. Vale, vale, vamos a intentar. ¿Tendremos? Es que si lo ves mal, dole el capatá. Capatá. Trapé la picha. Bueno, mira, ya podemos hacer radares rojos. ¿Qué hace el radar rojo? ¿Qué diferencia hay? ¿Llega más lejos o lo ves más bonito? Gasta más luz. Eso te iba a decir. Radar Mark II dice salud máxima 300, consumo de energía 450 y el primero consume 300. Pero no te dice qué gasta esto. Bueno, me valía mucho... Vale, sirviese para gastar más luna. ¿Ah, que sí? No vale parar. La descripción... Irá más rápido, me imagino, claro. Irá más rápido. Voy a investigar, yo qué sé, qué investigo. Vale, esto está conectado. Correcto, correcto. Perforación ampliada. Perforadora eléctrica. ¿Cómo se hace esto? ¡Eh! ¿Cómo se va la energía? Ahí está, ya llega. Vale, y aquí vamos a hacer entonces las tuercas. ¿Lo vas a meter en cofres o lo vas a meter en...? Al bus principal, ¿no? O sea, lo siguiente que vas a meter es tuercas. No, cobre. ¿Dónde está el cobre? El cobre está abajo, ¿no? Sí. ¿No habría que ir metiendo ya cobre? Claro, claro, sí. Hay que meter cobre también al bus principal. Es que has puesto la salida al lado de la mancha de cobre. Por lo tanto, es un poco raro. A ver cómo es. La mancha de cobre está aquí abajo. Nos queda hueco suficiente, ¿eh? Lo podemos pasar por el lateral. Sí, supongo que sí, sí. Y luego el hierro hacerlo más allá, a la derecha. A ver, no sé lo más acertado. Ahí te tengo que dar la razón. No es lo más acertado que has hecho en tu vida, ¿vale? Voy a ampliar la muralla porque tenemos que cobre la mancha de cobre y meterla dentro de la base, ¿vale? Vale. Bueno, pues va avanzando la cosa. Minuto 33. Loco. Madre mía. Pues ya puedes decir algo, ya puedes decir algo. Ah, no, ¿esto te pedía yo o qué? Este capítulo es tuyo, para ti. Bueno, ahora seguimos grabando, ¿no? ¿O qué tú que dices, Rapela? Hemos grabado otro. Sí, hemos grabado otro. ¿Te has enganchado, te has enganchado o no? Es que hemos pasado muy poco más el rato. Suficientemente poco. Bueno, pero ahora ya está empezando un poquito la cosa a venirse arriba. Ahora quizá empecemos a disfrutar un poquito más del juego o qué. No resoples, hombre. No resoples, hombre. No, no, no. Ahora vamos a empezar a disfrutar. Bueno, chavales, pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Así que nada. Si os está gustando, un buen like. Suscribirse si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Factorio, pero de Tranquist. Cuidadito. Adiós.